Buenos días, los saluda Carla Sainz, bienvenidos al webinar Estrategia y Pautas Operativas para la Revisión y Supervisión Éticas de Investigaciones Relacionadas con COVID-19. Soy Carla Sainz, soy asesora del Programa Regional de Bioética de la OPS, que hace parte del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud. Bueno, es un gusto tenerlos el día de hoy. Tengo además el gran gusto de presentarles a mis colegas, con quienes hemos desarrollado los documentos que les vamos a presentar hoy, y del que ellas son coautoras. Ellas van a tener las presentaciones del día de hoy, y bueno, pasamos entonces a presentarlas. Ellas son la doctora Sara Carraseo, de Perú, y la doctora Ana Palmero, de Argentina. Sara es abogada, máster en bioética, por la Universidad de Monash, que es un centro colaborador de bioética de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Luego de su maestría, ella siguió un periodo de especialización en ética de la investigación en el Departamento de Bioética del Centro Clínico de los Institutos Nacionales de la Salud, el NIH, acá en Washington. Ella labora en la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de la Salud de Perú. Tanto ella como la doctora Ana Palmero son consultoras de la OPS para este trabajo sobre COVID que les compartimos el día de hoy, y es en esa capacidad que presentan, no están presentando en representación de sus países o sus instituciones de origen. La doctora Ana Palmero también es abogada, experta en bioética, ella es miembro del Comité de Ética de la Investigación de Médicos Sin Fronteras, y también es miembro del Comité que tiene el rol de guiar el Foro Global de Bioética en Investigación. La doctora Ana Palmero se desempeña también en el Ministerio de Salud de Argentina, en la Dirección de Investigación, y tanto ella como la doctora Carracedo tienen actividad académica adicional en sus países. En esta oportunidad vamos a, tenemos el gusto de poder expandir sobre el trabajo que iniciamos en la OPS, que presentamos en un webinar previo, que captura lo que está cubierto en el documento de orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Tal como indicamos en ese documento, si usted tiene preguntas o solicitudes de apoyo, por favor diríjalas al email bioethics.org, que está escrito ahí, bioética.org. Este webinar del día de hoy tiene como objetivo complementar lo que se inició en esa discusión, específicamente presentar estas dos últimas publicaciones de la OPS, Orientación y Estrategias para Agilizar la Revisión y Supervisión Éticas de las Investigaciones Relacionadas con COVID-19, y la última de este fin de semana, Modelos y Pautas Operativas para Agilizar la Revisión y Supervisión Éticas de las Investigaciones Relacionadas con COVID-19. Ambas están disponibles, se han distribuido por las listas, están disponibles también en la página de OPS para COVID. Quiero resaltar que este trabajo, capturado en ambos documentos, ha sido financiado por el Wellcome Trust, y que se ha nutrido de la cooperación técnica que le damos a los países para catalizar la investigación ética en el contexto de la pandemia. Es decir, estas orientaciones, estos modelos, estas pautas, buscan apoyar, buscan guiar a los países, pero a su vez se han informado de los desafíos que los países encuentran en este contexto. Antes de darle la palabra a la doctora Carrecedo, que será luego seguida por la doctora Palmero, quiero hacerles saber que la grabación de este webinar estará disponible en el campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud, y será además distribuida por las redes del Programa Regional de Bioética de la OPS. Si no lo hubiera hecho allá, lo invitamos a que se suscriba a nuestra lista de investigación ética. Una regla más antes de darle la palabra a Sara, nosotros los vamos a invitar a que ustedes compartan sus preguntas para poder responderlas al final de la sesión. Por favor, envíen sus preguntas a través del chat, y fíjense que sean dirigidos a todos, creo que todos nos beneficiamos si entendemos cuáles son las dificultades que otros colegas pueden estar experimentando. Pero además les quiero pedir que si tuvieran alguna pregunta sobre alguna dificultad técnica con el uso de la plataforma, por favor escríbanla por el chat, pero diríjanla a host, para que no nos confundamos los temas de tecnología con los temas de ética. Muchísimas gracias, y sin más preámbulo, le dejo la palabra a Sara. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Me escuchan? Me parece que sí. Muchas gracias por la presentación, y muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Antes de iniciar a la presentación de los documentos que hemos trabajado, creo que es importante dar un poco de contexto, y creo además que es importante remitirnos a este acuerdo de los Estados Miembros de OEPS del 2018, que menciona que a pesar de todos los diversos avances en bioética de la región a partir del 2012, la necesidad de mejorar la preparación en el ámbito de la ética para situaciones de emergencia es todavía algo en lo que se debería trabajar. Este llamado a fortalecer la capacidad de la región para responder de manera ética a las emergencias no es nueva, y así han habido diversos documentos en los que se incorporan estos aspectos éticos que deben considerarse en la investigación con seres humanos en situaciones de emergencia cuando se trata de una respuesta de salud pública en una emergencia. Tenemos documentos como la pauta 8 de la OMS, el Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks, tenemos la pauta 20 de SIOMS, y recientemente tenemos un documento del National Council on Bioethics, que también da ciertas pautas y ciertos aspectos éticos sobre cómo manejar la investigación en situaciones de emergencia, y finalmente el muy reciente documento de ESS sobre orientación ética en cuestiones de emergencia, coronavirus. Entonces, dicho esto, es evidente que ante la pandemia que estamos viviendo el día de hoy por el nuevo coronavirus COVID-19, es un deber moral realizar investigaciones en otros países. Sin embargo, realizar estas investigaciones en un contexto de emergencia plantea ciertos desafíos. El primero de ellos es, pues, generar conocimiento rápidamente para dar respuesta a la pandemia. No tenemos tiempo que perder, y es necesario, que esas investigaciones se realicen de manera rápida, y que se genere el conocimiento de manera rápida. Y a la vez, debemos todos asegurar la validez científica de las investigaciones que se van realizando, ¿no? Las investigaciones tienen que ser rigurosas. Otro desafío que se nos plantea es respetar los principios éticos en la realización de estas investigaciones. El hecho de que estemos en una emergencia no significa que debemos dejar de lado estos principios éticos, sino que al contrario, las garantías éticas tienen que ser mayores. Y finalmente, otro desafío importante es más de origen práctico, que es reducir al máximo todos los obstáculos que pueden presentarse para la realización de investigación, ¿no? Esos obstáculos prácticos pueden venir, digamos, del lado de los comités de ética, de las autoridades, de las instituciones de investigación, pero la idea es tratar de reducirlos al máximo posible en estas situaciones de emergencia y sobre todo en las que estamos viviendo en este momento. ¿Qué hacemos entonces para asegurar que las investigaciones sean rápidas, rigurosas y éticas en estos momentos? Y para ello, las autoridades de salud relevantes de cada país tienen un rol fundamental. Lo primero que tienen que hacer es adaptar los procedimientos. Se deben crear mecanismos y procedimientos flexibles y alternativos para una evaluación y supervisión éticas acelerada. Estos procedimientos y mecanismos que se adopten en cada país tienen que responder al contexto de cada país y tienen que ser los que mejor se adecúen a las características de cada país. En segundo lugar, se necesitan procedimientos para una comunicación eficiente y para una cooperación entre todos los actores vinculados en la investigación durante esta emergencia. Otro aspecto importantísimo es el de evitar duplicación de esfuerzo. El tiempo es valioso actualmente y no, digamos, no puede perder tiempo ni esfuerzos de parte de los comités, por ejemplo, en evaluar protocolos de investigación. Esto se ilustra muy bien en el caso de las investigaciones cuando en condiciones habituales suelen ser revisados en el comité y que tal vez en estos momentos no es la mejor salida dado que nos haría perder tiempo valioso y incurrir en demandas y necesidades. Siguiente, algo importante es la coordinación con las autoridades regulatorias. Esto es muy bien, por ejemplo, en el caso de ensayos clínicos en donde se necesita, además de una aprobación ética, una autorización por parte de alguna entidad gubernamental. En situaciones de emergencia, lo ideal es que todos estos procedimientos se hagan al mismo tiempo para evitar la pérdida de tiempo. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las estrategias para tener procedimientos de revisión y supervisión éticas que tomen en cuenta estos aspectos que acabo de mencionar en el slide anterior? Y hay ciertas alternativas de organización de los procesos de revisión y supervisión éticas que han sido identificadas y que se recomiendan adoptadas. Ahora, ese es un menú de opciones. No es algo, no es una forma única para todos los países, no funciona igual para todos los países. Y tampoco hay, además, un orden de preferencia de esta lista que acá mostramos, ¿no? Pueden implementarse dependiendo de las características de cada país, como les menciono. Y, además, no hay un orden de preferencia. Digamos, están listadas según las hemos ido identificando en diversos países. La primera que vamos a mencionar es la creación de un comité ad hoc. La segunda es un comité a nivel nacional. La tercera es un comité subregional extraterritorial. La cuarta es un comité a nivel provincial o subnacional. Y, además, hemos considerado la de formativa de comités a nivel institucional. Como les mencioné de nuevo, estas no son las únicas, pueden haber más. y la idea es que se implementen según el contexto de cada país, ¿no? Incluso, pueden coexistir más de una estrategia en un país como, vamos a ir viendo ahorita que empiezo a explicar cada uno. El comité ad hoc. Esta alternativa implica la creación de un comité exclusivo para la emergencia. Este comité es un comité nuevo que es creado por la Autoridad de Salud Relevante y cuyo ámbito de competencia puede variar. Entonces, este comité podría estar dedicado a ver toda la investigación en seres humanos relacionada con el COVID durante esta emergencia, por ejemplo, o tal vez podría haber solamente los ensayos clínicos relacionados con el COVID. Entonces, el ámbito de competencia puede variar y dependerá de la opción que más se adecua al país en particular. Contar con un comité nuevo como este, como la creación de un comité ad hoc, también implica que debe tener los procedimientos operativos estandarizados habituales, es decir, que todos conocemos de cada comité, pero a la vez tiene que haber incorporado procedimientos operativos estandarizados de emergencia, para la emergencia, que es lo que la doctora Ana va a describir más adelante en esta presentación. La segunda alternativa que se ha identificado es la del comité a nivel nacional. Esto implica que ya hay un comité y hay una entidad gubernamental nacional que se dedica a la revisión ética habitual, sin embargo, en estas condiciones de emergencia se le da el rol de que sea la encargada de revisar la invitación relacionada con COVID. Este, de nuevo aquí, el ámbito de competencia de este comité de una entidad gubernamental nacional puede variar, puede ser para toda la investigación relacionada con COVID o podría ser solamente para los ensayos clínicos relacionados con COVID. Y como ya se trata de un comité existente, lo que se debe hacer es que los procedimientos operativos estandarizados de emergencia, para la emergencia, deben ser incorporados a sus normativas normales, a sus procedimientos habituales, a través de una adenda. La tercera alternativa que tenemos identificada es el comité subregional extraterritorial, y esto implica que, por ejemplo, diversos estados de una misma región geográfica crean o designan a un comité existente. La idea es que estos estados se pongan de acuerdo para que un solo comité revise la investigación relacionada con la emergencia que se va a realizar en todos estos países. El ámbito de competencia de este comité puede ser nuevo, puede ser ya uno existente, también va a depender de lo que se considere pertinente, podría variar y podría ser solamente para los ensayos clínicos o digamos para toda la investigación en salud con seres humanos relacionadas con el COVID. y de nuevo la misma observación, si se trata de un comité nuevo tendría que tener los POEs habituales más los procedimientos para emergencia y si se trata de uno existente solo debería incorporar a su normativa estos procedimientos de emergencia. La cuarta opción que tenemos es la del comité a nivel provincial o subnacional. Estos comités generalmente esta alternativa y su estrategia será utilizada en lugares o en estados mejor dicho donde por ejemplo tienen una organización federal donde hay provincias o estados y la idea es que se crea un comité o se delega un comité existente la investigación que se va a realizar en dicha jurisdicción en atención a la organización gubernamental territorial del país como ya lo mencioné. Si el ámbito de competencia también puede variar en estos comités puede ser que el comité de la provincia A vea lo que son ensayos clínicos el comité de la provincia B puede ver investigaciones de otro tipo y así el ámbito de competencia de cada uno podrá variar. De nuevo acá sucede lo mismo si se trata de un comité nuevo necesitará incorporar procedimientos habituales más los de emergencia y si es uno existente solo deberá incorporar los procedimientos de emergencia. Finalmente la última alternativa que se ha identificado es la de los comités a nivel institucional esto implica que la autoridad de salud designa a uno o varios comités para que reviten toda la investigación relacionada con la salud y cómo es que esta autoridad puede elegir o siguiendo qué criterios designa a un comité y no a otro podría ser la experiencia que tiene este comité o su pertenencia a una institución de salud en una alta incidencia de pacientes con COVID puede ser también por temática de investigación y otros en general otros factores que podrían tener en cuenta otra opción que podrían tener los estados es que todos los comités del país los comités digamos a nivel institucional estén a cargo de revisar y supervisar las investigaciones como sucede en las condiciones habituales como sucede en las condiciones de no emergencia sin embargo si esta alternativa es la elegida hay que tener en cuenta que los procedimientos de emergencia van a tener que asegurar tres cosas por lo menos uno de que todos los comités que van a funcionar aseguren pues la rapidez de la revisión a la vez que la rigurosidad dos que hay que evitar las duplicaciones y demoras que fue algo que se mencionó al inicio de la presentación y tres que tienen que haber canales de coordinación y comunicación entre los comités sobre todo cuando estamos hablando de estudios multicéntricos porque lo que no queremos y lo que menos necesitamos en estos tiempos de emergencia es pues que un protocolo de investigación tenga que ser revisado por más de un comité o encuentre dificultades de tipo prácticas en el que se vino entonces una alternativa por ejemplo puede ser que hay un acuerdo entre los comités que deberían revisar en principio este protocolo multicéntrico para que solamente uno sea el responsable y entre ellos hagan una suerte de acuerdo con las responsabilidades canales de comunicación y demás del comité revisor entonces dicho esto es culminado con la presentación de este menú de opciones que tendrían las autoridades de salud para encontrar la mejor estrategia que se aplique a su contexto y puedan así asegurarse mecanismos rápidos de revisión ética que garanticen a su vez una investigación rigurosa y de validez científica durante la emergencia entonces sin más que decir le doy la palabra a la doctora palmero para que continúe con la presentación gracias Sara buen día buenas tardes a todos bueno como como dijo Carla estas guías nacen sobre todo por las necesidades que estamos encontrando en los distintos países de la región y en esta parte que vamos a hablar específicamente de los procesos los procedimientos operativos de los comités de ética de investigación hemos ido levantando las experiencias y las dificultades que han tenido los comités de los distintos países y sería importante que ustedes si tienen alguna observación o cuestiones que fueron detectando en su trabajo nos las hagan llegar como decía Sara digamos tenemos un gran desafío que es generar conocimiento rápidamente que estas investigaciones sean rigurosas y que respeten más que nunca las pautas éticas en investigación sobre todo teniendo en cuenta las incertidumbres y las presiones que existen para tener conocimiento también la vulnerabilidad en la que nos encontramos no solo los pacientes no todos en general como sociedad por eso es sumamente importante el rol del comité de ética en investigación para poder realizar evaluaciones rigurosas y de manera rápida entonces el primer rol que tenemos que cumplir como comités de ética en este momento es tener estos procesos definidos y tenerlos escritos y darlos a conocer a todos para poder ordenar la tarea que va el comité durante esta emergencia en nuestra guía separamos en distintas secciones como para poder ordenar que por un lado tienen una orientación sobre cuáles son los puntos que deberían tener en cuenta los comités para realizar sus procedimientos y en la otra columna armamos una especie de modelo que obviamente es un modelo están invitados a enviarnos sus observaciones o comentarios que tengan y si llegan a tener algunos procedimientos también los pueden compartir en rasgos generales necesitamos en primer lugar preparar al comité para esto primero necesitamos seleccionar a los miembros sobre todo tener en cuenta si en el comité existen miembros con conocimientos del COVID-19 esto va a depender obviamente del tipo de ensayo o de estudio que sea suficiente para evaluar y en ese sentido también es importante tener en cuenta que si dentro del comité en el caso de comités existentes no están miembros no tenemos estos miembros poder convocar a distintos expertos para que puedan participar como miembros y no solamente como consultores sino que tengan voz y voto en estas decisiones es importante identificar en primer lugar cuáles van a ser los miembros que tienen el tiempo necesario para poder llevar adelante una revisión ética rápida esto es importante realizarlo de antemano antes de asignar una revisión poder detectar quiénes son aquellos que van a poder cumplir con los plazos también es importante que el comité de antemano identifique consultores independientes ya sea que actúen como consultores o como miembros ad hoc del comité esto sería como armar una especie de base de expertos como para poder tenerlos a mano en el caso de que sea necesario recurrir a ellos en algún caso específico y es muy importante el tema del archivo vamos a utilizar medios electrónicos mails plataformas según cuáles serán las posibilidades que tengan cada uno de los comités y en este ida y vuelta puede ser que las cosas se pierden se mezclan entonces es muy importante definir un archivo quién va a ser responsable cómo se va a manejar para que todas esas comunicaciones queden registradas y bueno una vez que salgamos de esta situación de emergencia podamos ordenarlo y pasarlo a nuestros archivos ordinarios es importante también en esta preparación definir cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de los actores en el proceso de revisión de un estudio con respecto a los miembros del comité de ética de la investigación es sumamente importante el rol que cumpla el presidente va a ser el encargado de coordinar que toda esta revisión rápida funcione que funcione a tiempo sobre todo y para esto no solamente del comité del presidente sino de todos los miembros es necesario un compromiso en esta revisión acelerada y algún miembro quizás no puede estar imposibilitado ya sea por las tareas que realizan teniendo en cuenta que muchos de los miembros son profesionales de la salud y van a tener que estar dando respuestas a la pandemia es importante que esto se plantee y que queden definidos aquellos miembros que van a poder llevar adelante esta revisión de una manera rigurosa y a los plazos determinados con respecto a los investigadores también es muy importante recordarles que todas las pautas éticas todas las garantías éticas están vigentes durante la pandemia y que siempre se tenga en cuenta que lo más importante en estos momentos es la atención de los afectados entonces es necesario realizar cambios con una cuestión de protección a los participantes o para garantizar la atención de los afectados esto tiene que ser algo que el investigador tenga en cuenta que lo realice y que en última instancia le avisará luego al comité sobre estos cambios pero eso es lo primordial tener siempre presente al participante que en este momento no hay duda de que es un paciente también y que mantenga una comunicación fluida con el comité eso hay que facilitarlo ya sea a través de un teléfono de contacto de 24 horas posible directamente vía celular vía whatsapp o de la manera que tengamos que el investigador sepa que cuenta con el comité para cualquier duda que tenga que realmente exista una actitud de colaboración entre investigadores y comités para evitar que se produzca algún daño sobre los participantes también es importante la secretaría en este momento más que nunca por la cuestión de las comunicaciones vamos a utilizar medios electrónicos y está bien queda todo registrado pero es importante que sea una persona la encargada de seguir estas comunicaciones de estar atrás de armar el registro de estar al tanto con las reuniones y con todos los archivos para luego poder volcarlo a los archivos del comité sobre el proceso de revisión en sí en primer lugar necesitamos establecer de qué manera nos vamos a comunicar por medios electrónicos aquellos existen países en donde ya tienen plataformas para el manejo de los proyectos y de las relaciones pero en el caso de que no los tengamos vamos a tener que generar algún tipo de comunicación fluida ya sea a través de correos electrónicos o de la gería instantánea eso lo tiene que decidir el comité tiene que definir de una manera clara qué lugar se tienen que comunicar tanto los investigadores como entre los miembros y es muy importante tener en cuenta la cuestión de los requisitos si es posible flexibilizarlos sobre todo la presentación de documentación de formularios tratar de tener en cuenta procurar no rechazar los proyectos en el caso de que falte alguno de los requisitos y estos requisitos se podrán sustanar después pero es importante que la revisión comience en cuanto antes lo que lo que recomendamos también es que para poder agilizar y facilitar la revisión por parte de los miembros que se presente determinada información adicional por ejemplo un resumen del protocolo en el caso de que sean estudios muy largos evidencia previa que exista cuáles son los planes de minimización de riesgos si hay versiones preliminares de los distintos acuerdos que puedan llegar a ver en el estudio ya sea de transferencia de muestras o de datos o mismo los acuerdos entre investigador y patrocinador los planes para la publicación en el caso de estudios multicéntricos que se informe cuáles son los distintos comités que van a intervenir los distintos centros si llega a haber dictámenes previos que los acompañen y también la cuestión del acceso post estudio o sea de qué manera se va a garantizar que todo tratamiento o información vuelva a la comunidad y vuelva al comité acá es importante destacar que no es que se está pidiendo documentación adicional sino que es información que el investigador tiene que brindar habitualmente toda esta información la recaba el comité pero en este momento que tenemos que acelerar la revisión es importante que los investigadores se tomen el tiempo para poder quizás en pocas líneas definir estos temas y de esta manera ayudar a realizar una revisión mucho más rápida otra de las cuestiones importantes es el tema de los plazos creo que aquí es lo fundamental cada comité definirá cuáles son los plazos que se requieren sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de los protocolos habitualmente se están realizando revisiones que van entre las 28 horas y las 62 horas obviamente si se requiere más puede haber estudios mucho más complejos esto será hipotestad del comité definir cuál es el tiempo que consideran necesarios pero tengan en cuenta que en general esos son los plazos que están manejando es sumamente importante el compromiso de cada uno de los miembros en la revisión que va a realizar este protocolo todo lo que son también revisiones de informes de avance y de seguridad esto también en plazos cortos y sobre todo teniendo en cuenta que la generación de información y de conocimiento está siendo demasiada en este momento y acá hay una responsabilidad primordial del investigador de estar al tanto de estar atento a toda esta nueva información que va surgiendo para poder garantizar la protección del participante y que esto también sea informado al comité ser posible si el comité puede darle seguimiento a través de un miembro a estas modificaciones sería lo ideal con respecto al quórum va a ser muy probable que tengamos que reducir el quórum que no sea posible tener el quórum habitual esto es importante tenerlo en cuenta y también en el caso de que haya miembros que no pueden participar de las reuniones que lo hagan de forma diferida que lo hagan a través del informe que sean tomados como parte del quórum de las reuniones y obviamente las reuniones realizarlas de forma virtual y de ser posible si pueden hacerlas junto con el investigador sería una manera de ganar tiempo sino alguna posibilidad de contacto vía celular o vía telechamada para poder estar en el momento en contacto con el investigador y resolver aquellas consultas que puedan resolverse rápidamente en el momento bueno el tema de las deliberaciones y toma de decisiones esto es un poco lo que les decía puede suceder que las reuniones virtuales tampoco puedan ser llevadas a cabo por dificultades de los miembros sobre todo en aquellos comités en donde sus miembros estén realizando tareas de atención es posible que estas reuniones se realicen de una manera diferida o sea que se compartan a través por ejemplo de correos electrónicos las evaluaciones las revisiones de cada uno de los miembros y que se decida también de esta manera y se tome una decisión obviamente respetando los quórums y respetando las formas de toma de decisiones ya sea por consenso o por mayoría pero tengan en cuenta también esta posibilidad de que puede ser que también se complique realizar una reunión en 48, 72 horas entonces esto también es una posibilidad de tener en cuenta y lo más importante es registrar todo esto o sea elaboración de actas como hacemos siempre la Secretaría puede estar a cargo de la realización de estas actas que se pueden digitalizar o se pueden hacer de manera electrónica cada vez que salgamos de esta situación se podrán respetar por todos los miembros que participaron de la discusión y se podrán activar y tengan en cuenta también las comunicaciones que haya un responsable de explicar a los investigadores rápidamente sobre las decisiones del comité y es posible ni bien la tengan la resolución se la pueden derivar a través de un mensaje o correo electrónico qué tener en cuenta para la toma de decisiones aquí no me voy a detener específicamente en las pautas para la evaluación de estos estudios que como dijo Sara existen documentos que ya habían planteado estas preocupaciones pero sí es importante tener en cuenta que en este momento las garantías éticas están vigentes tienen que ser mayores que en una situación normal sobre todo teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentran los participantes la vulnerabilidad en la que se encuentran los profesionales de la salud hay que ser muy conscientes de que todos los principios éticos están vigentes y lo que sí quizás va a ser necesario es adaptar los mecanismos o los procesos habituales que utilizamos para dar cumplimiento a estos principios esto no significa que no se respeten sino simplemente es adaptarnos a la situación en la que estamos y encontrarle digamos una vuelta para que se respeten como siempre los principios éticos esto principalmente ha surgido consultas sobre todo con respecto al proceso de consentimiento informado los mecanismos habituales que tenemos para la toma del consentimiento es muy probable que no puedan ser llevados a cabo tenemos en cuenta que los afectados están aislados familiares entonces la firma de los documentos el archivo de esos documentos el papel dando vueltas por ahí es algo que no va a ser posible en estos momentos lo que sí considero que es importante con respecto al consentimiento es que los comités encuentren la manera de hacer de registrar las tomas de decisiones ya sea usando los teléfonos celulares a través de fotografías a través de archivos teniendo en cuenta que los papeles no estén dando vuelta por todo el hospital pueden archivar directamente en las salas esa es la tarea que tiene que hacer el comité de poder adaptarse a esta situación dando cumplimiento a todos los principios y lo que es fundamental siempre cuando vayamos a evaluar una investigación tener presente que en estos momentos la prioridad es la atención del participante que toda investigación no debe interferir indebidamente en su atención por último también la cuestión de la supervisión acá nos vamos a encontrar con dificultades para poder hacer seguimiento sobre todo lo que se llama el monitoreo ético o sea poder hacer visitas a los centros o poder contactar a los participantes la supervisión va a tener que ser hecha vía informe acá es importante definir los plazos sobre todo en los ensayos clínicos para ir dando un seguimiento correcto a los participantes una de las opciones es nombrar a una persona a uno de los miembros del comité para que dé seguimiento a estos tipos de estudios en donde puede llegar a haber un mayor riesgo y los monitoreos éticos se podrán hacer de manera remota o inserida o a través de informes se puede contactar a los pacientes una vez que tengan el alta o a sus familiares de una manera obviamente de no no invadir su privacidad bueno muchas gracias y acá les dejamos los datos del programa regional de bioética para que puedan contactarse suscríbanse a la lista de OPS así tienen información sobre los los nuevos eventos que vayamos realizando y bueno la dejo le paso a Carla la palabra muchísimas gracias muchísimas gracias por esta presentación uy creo que estamos teniendo problemas de audio ahí ya vamos bien ok y muchas gracias a todos los colegas que han participado por por su participación por su continuo interés y además a los que han ido adelantando preguntas durante la sesión muchas gracias vamos a vamos a abordarlas pero reitero a los que no lo hubieran hecho aún o se hubieran unido más tarde que por favor las envíen por el chat y diga a todos a all attendees para que todos la podamos ver y nutra nuestra reflexión colectiva también solamente antes de seguir quiero digamos resaltar un par de mensajes fuerza de las presentaciones de Sara y Ana primero que durante la pandemia no podemos hacer las cosas como siempre tenemos que evitar duplicaciones y agilizar los procesos segundo que no hay una fórmula única sino hay que ver en cada entorno en cada país cuál es la mejor opción y para ello esperamos que el menú de opciones que les hemos dado les sea útil pero quedamos atentos por si hubiera algo que no se nos hubiera ocurrido y el tercer punto que una vez que se haya determinado cuál es la mejor opción se deben adoptar procedimientos POE procedimientos operativos acortes para la emergencia quizás habrán notado que estamos nosotros recaltando no estamos hablando solamente de revisión ética como lo hacemos siempre sino que estamos hablando de revisión y supervisión ética se preguntarán cuál es la razón para esto la razón es que esto es un agregado clave en la pandemia porque estamos en una situación que la evidencia es rápidamente cambiante se produce evidencia se está produciendo mucho y a gran velocidad entonces lo que puede ser ético hoy al momento que el comité revisa el estudio puede que en una semana ya no sea ético porque el perfil riesgo-beneficio haya cambiado porque ya tenemos evidencia de la que no teníamos antes entonces buscamos nosotros resaltar esta obligación que probablemente habrán notado es una nos estamos un poco apartando al no hablar de revisión ética solamente sino de revisión y supervisión ética antes de abordar algunas preguntas específicas yo quiero resaltar el compromiso de la OPS estamos a la orden para darles el apoyo relevante durante la pandemia de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es una suerte de red regional de solidaridad donde nos apoyamos mutuamente sabemos que es una situación difícil no es un tema escrito sobre piedra donde tengamos en términos de los procesos o la mejor manera de hacer la revisión no es que haya no es que tengamos una un amplio una literatura amplia respecto estamos haciendo las cosas estamos creando las opciones a medida haciendo el camino al andar digamos y nosotros nos comprometemos a luego también de que esto pase hacer un análisis sobre qué funcionó y qué no funcionó para poder todos aprender sobre esta experiencia que estamos teniendo y dar una orientación más comprensiva que no sea solamente enfocada en COVID sino para las emergencias en general y en ese sentido les pido que así como los invitamos a que nos den sus preguntas o solicitudes que también nos cuenten qué cosa quizás no funcionó vemos que en varios en varios países se está afinando el camino se está en muchos países vemos por ejemplo en Brasil que la Comisión Nacional de Ética en Investigación el CONEP tomó acción muy rápidamente es un tema que nosotros habíamos discutido antes fue muy fácil ellos rápidamente actuaron pero se están viendo la necesidad de ajustar el camino porque hay algunos temas que no habían contado el gran volumen de investigación que tienen entonces bueno algunas temas algunas preguntas que se han abordado ya pero algunas que no se han abordado ya Magdalena Magdalena Castro pregunta cómo enfrentar los ensayos clínicos respecto a las células mesenquimáticas plasma de convalescentes es decir tratamientos que no están validados digamos creo que acá hay dos cosas que tenemos que distinguir y les estoy poniendo en este instante una referencia de una publicación de OMS sobre el tema tenemos dos cosas distintas una es los ensayos clínicos o las investigaciones que son propiamente donde hay un protocolo de investigación que se sigue todo lo que hemos hablado hoy y todo lo que ustedes conocen ok sin embargo también estamos viendo como lo vimos en el ébola por ejemplo que se están haciendo una se están haciendo se están brindando intervenciones para las cuales todavía no tenemos la evidencia o los estudios previos de que realmente funciona yo los invito a revisar en ese documento que les di el capítulo la orientación número 9 en la página 35 sobre el uso de emergencia de intervenciones que no han sido probadas fuera de un contexto de investigación recuerden tenemos el camino de un protocolo de ensayos clínicos y tenemos la obligación de usar ese camino tan pronto y tan rápido como sea posible para producir la evidencia necesaria pero a veces incluso mientras que reescribimos el protocolo el ensayo clínico hay situaciones en que es éticamente aceptable usar estas intervenciones no probadas fuera de un contexto de investigación y esto quiere decir que al ser fuera de un contexto de investigación no irá a un comité de ética necesariamente aunque estamos viendo algunas variabilidades en el tema pero eso no significa que deba ser al abandono de una orientación ética y tiene que haber un proceso de consentimiento informado tiene que haber un registro previo tiene que hacer a ver tiene que darse una serie de situaciones como que no hay ninguna opción de tratamiento probado de que hay alguna justificación para esta intervención etcétera los invito a que las revisen en la página en la página 35 y las siguientes algunas preguntas nos hacen Jorge Alberto Álvarez de México nos dice que no están que ya hay ensayos clínicos registrados y que no se está hablando específicamente del tema de ética de la investigación la verdad es que no tengo ninguna no hemos trabajado en este tema hasta el momento con México y no realmente no sé si han identificado una estrategia ya y tampoco sé cuál podría ser la mejor estrategia nosotros hemos estado dando este apoyo a los países luego de primero escuchar cuáles son los mecanismos que tienen en curso los temas de consentimiento informado ya los abordaron a ver voy a perdón voy a voy a leer algunas preguntas de manera resumida y nos solicitan apoyo de Bolivia déjenos saber que estamos a la orden para darle lo mismo agradecimientos de Cuba luego nuevamente acá está una pregunta de José Calleja sobre el tema que acabo acabo de mencionar quizás estaba tipeando a la par sobre la posición del comité de ética el rol que debe asumir frente a un sinfín de intervenciones farmacológicas fuera del contexto de una investigación creo que tenemos que ante todo asegurarnos buscar ser abogados para que estas intervenciones se den en un contexto ético si ustedes recuerdan y si han tenido oportunidad de revisar el link que envíe ya el marco que se que se presenta que la la OMS creó para esta para estas investigaciones para estas provisiones de servicios fuera de un provisiones de intervenciones no aprobadas fuera de un protocolo es el marco de que en inglés es M.E.U.R.I. M.E.U.R.I. por sus siglas en inglés y algunas porque la idea es que aunque no sea en un marco de investigación tenemos la obligación de aprender tanto como sea posible entonces puesto que muchas de estas de estas provisiones específicamente les digo por ejemplo la provisión de sangre de plasma convalesciente acá en los Estados Unidos está siendo realmente de una manera muy muy parecida a un ensayo clínico y está obteniendo revisión ética entonces no hay nuevamente creo que no hay una fórmula única eso es algo que no se está haciendo en todos los lugares pero de todas maneras la idea es que se haga a la luz de los estándares éticos que están resumidos en este documento del que les envié el link nos dicen en cuanto al investigador principal hay algún criterio corriente sobre quién debe ocupar ese rol un infectólogo un neumólogo otro investigador creo que eso depende del tipo de investigación de cuál sea el tema de la investigación y de hecho tiene que ser alguien que pueda que tenga el conocimiento suficiente como para ejecutar la investigación y asumir la responsabilidad que eso implica hay que recordar que el investigación el investigador el rol investigador principal tiene obligación responsabil conlleva responsabilidades morales y legales perdón estoy tomando rápidamente lo que vemos en el chat con letras muy chiquititas así que perdón si se me escapa algo como miembro de un comité de ética nos dice Marcelo Rodríguez y ahora nuevamente como investigador en la pandemia estoy intentando realizar la toma de consentimiento por intermedio de una app de celular buscando evitar el papel que puede contaminar pero más atendiendo el tema de la gran cantidad de participantes en un protocolo de testeo masivo en personal hay guías de consentimiento en forma electrónica pero no recomienda ni prohíbe ninguna plataforma en particular efectivamente a la luz de las pautas éticas internacionales de las que disponemos como las del SIOMS nosotros resaltamos siempre que el consentimiento informado es un proceso este proceso inicia con la provisión de información luego que combina en una toma de decisión por parte de la persona el participante potencial y esa toma de decisión luego se expresa entonces uno puede decir sí sí y lo expreso afirmando sí y lo expreso aplaudiendo cuatro veces solamente un video sí o lo expreso de cualquier digamos la manera de expresar el consentimiento no es sinónimo del proceso de consentimiento nuestra obligación ética es asegurar que haya un genuino proceso de consentimiento que busque una genuina voluntariedad de la participación y en la en el contexto de la pandemia más aún que en otras situaciones aunque también es otras en otras en otras situaciones tenemos la obligación de ver cuál qué es lo más adecuado para para capturar la expresión del consentimiento de una persona y es precisamente porque no hay una fórmula única es que no hay una no tenemos ni damos una receta única pero creo que este es un momento donde todos tenemos la obligación de ser creativos y críticos y ver cuál es la mejor manera cuál es la mejor manera de que de que se haga la de que se haga un proceso de consentimiento informado válido nos cuentan que UNESCO ha recomendado un comité de supervisión para la investigación responsable hasta el viernes había casi una veintena de ensayos registrados en clinicaltrials.gov ocho en Brasil no, no, no hay muchísimos más hay muchísimos más que una veintena de ensayos clínicos tomen nota que clinicaltrials.gov solamente registra un subconjunto de los ensayos clínicos que son los que uno clinicaltrials.gov es una de muchos uno de muchos registros primarios de ensayos clínicos por ejemplo el gobierno de Perú tiene el suyo propio el gobierno de Brasil tiene el suyo propio y tenemos una plataforma global que pongo aquí ICTRP ICTRP por sus siglas de inglés es una plataforma de la OMS donde están recogidos todos los ensayos clínicos que se registran en cada una de cada uno de estos registros primarios ok como es por ejemplo clinicaltrials.gov es uno de los registros primarios que alimenta esta plataforma de la de la OMS sé por ejemplo que en Brasil están están revisando digamos varios están revisando y aprobando varios comités varios protocolos de investigación y varios ensayos clínicos sobre sobre COVID al día no es posible que un solo comité a nivel regional revise todos los ensayos clínicos de COVID ni siquiera decía inicialmente que no es ni siquiera el CONEP se está dando abasto en Brasil revisando todos los días incluyendo fines de semana y con un trabajo muy dedicado con tiempos realmente que son admirables y una dedicación admirable del equipo ni siquiera ellos están logrando revisar darse abasto para todos todas las investigaciones en Brasil estamos hablando de muchísimas investigaciones para que se hagan una idea el otro día una persona de Irán dijo que en el Comité Nacional de Irán habían revisado ya 493 investigaciones sobre COVID creo que es importante tener esto en mente porque a la hora que uno empieza a planear puede creer que eso es una cosa muy sencilla de manejar y yo creo que el volumen de investigación es bastante más alto la plataforma de OMS esta ICTRP entiendo que anda de momento con cierta regularidad se está desbordando por la cantidad de uso que tiene pero pero de todas maneras es posible escribir ahí si uno va a la página web no sé si Marcy la podrías compartir la página de ICTRP por el por el chat si uno va ahí puede ver que uno puede solicitar la lista completa de todos los estudios todos los ensayos clínicos perdón no son solamente no son todos los estudios con seres humanos sino los ensayos clínicos con la definición ahí está gracias Jorge gracias Marcy también ahí está uno puede solicitar el Excel con todos los ensayos sobre COVID que hay en curso son son muchísimos veo ahí algunas preguntas sobre la firma que hace Susana Carreño es el tema de la firma estamos en una situación estamos todos trabajando virtual tenemos que buscar maneras electrónicas de confirmar de emitir nuestra posición y les invito a que lean en el documento tenemos un mensaje específico unos comentarios específicos en el documento de modelo sobre el tema el tema de las firmas dice agrega Susana que cualquiera sea la opción que se elija de comités de ética la composición y funcionamiento deben ajustarse a las normativas actuales de cada país y a las internacionales sino ¿a qué me refiero con sino? en que la mayoría de normativas de nuestra región no tienen no tienen un acápice destinado a emergencias iniciaba su presentación Sara mostrando el documento el acuerdo a los estados miembros para el trabajo de bioética de la OPS y un tema que impulsamos ahí es el hecho de que como parte de nuestra preparación ética para la emergencia fortalezcamos la capacidad de los países de hacer investigación ética en estas circunstancias esto es un documento de la emergencia y desde entonces venimos trabajando con varios países en hacer estos procedimientos en hacer esta normativa para emergencia pero en la mayoría de los casos no teníamos nada ningún país tenía nada formalizado hasta cuando inició COVID entonces en varios países teníamos se había hecho un plan y los países están procediendo muy rápidamente estamos trabajando con varios de ellos muy activamente para que emitan las normativas adecuadas para la revisión ética en emergencias entonces sí hay que hacerlo de acuerdo a las normativas nacionales pero teniendo presente que en muchos países las normativas nacionales están en curso con con Sara y Ana hemos estado en contacto con los colegas de Brasil de Panamá ellos se han ocupado las debidas normativas en estado involucradas en sus países en Argentina en Perú hemos trabajado con Ecuador con Costa Rica bastante estamos en diálogo con muchos países para hacer esta normativa por favor no duden en dejarnos saber si si hay si necesitan ayuda como les decía inicialmente como han insistido tanto Sara como Ana no hay una fórmula única hay que ser hay que ser asegurar un rigor en la revisión ética a la par que se busca cuál es el proceso más adecuado para cada país dentro del menú de cinco opciones que presentó Sara hay hay países en los que una opción es claramente es claramente superior que otros por ejemplo un país donde tuviera un comité de ética un comité de revisión ética de la autoridad nacional establecido y reconocido puede que uno diga bueno eso es idóneo para hacer para asumir el rol de la investigación la revisión ética y supervisión ética en la investigación de COVID pero no siempre es el caso hay que tener la flexibilidad y la atención a las necesidades y fortalezas de cada uno de nuestros países y nuevamente estamos a la orden para darles todo el apoyo que haga falta en esto hasta el viernes nos dice que que tenían había 590 estudios en COVID de diferentes metodologías en la ICTRP de la OMS recuerden que muchos de ellos son estudios también multicéntricos que se están llevando a cabo en muchos lugares del mundo y el número por ello puede ser acaso engañoso y además que hay muchas investigaciones que propiamente no son ensayos clínicos pero que son investigaciones con seres humanos y se deben hacer a la luz de los estándares éticos más altos quedamos a la orden para darles el apoyo que haga falta los invitamos a revisar los documentos que los compartí al inicio están estamos atentos para cualquier pregunta los copio acaso bueno no ahí los buscan porque creo que yo soy un poco un tema para dice Alejandra Pando en cuanto a los reportes de casos qué procedimientos creo que se deben seguir me imagino creo que se refiere a los procedimientos quieren reportar algo que ha funcionado o no ha funcionado siempre nos pueden escribir a bioethics arroba pajo punto org y quiero dar la palabra finalmente a a Sara y a Ana por si hay algo que quieran agregar o precisar algún detalle adicional gracias si Carla estaba viendo que hay varias preguntas sobre consentimiento informado me escuchan si no hay preguntas sobre ok sobre sobre el consentimiento informado y la forma yo creo que lo más importante en todos estos casos es de de qué manera se registra que hubo un proceso de consentimiento sea cual sea el que se elija hay algunas preguntas sobre qué tipo de consentimiento se estuvieron tomando por ejemplo sé de casos en donde se tomó la decisión de que como los pacientes están aislados también hay una cuestión de riesgo de contagio con el tema de los papeles todas las cuestiones que puedan llegar a salir de la sala una opción es tomar el consentimiento de manera verbal que esto se registre por firma una vez que el paciente es dado de alta o se contacta después al paciente una vez que ya se retiró del centro otra opción es si se van a usar papeles es determinar un lugar exclusivo para el archivo o sea que se tenga el cuidado la minimización de los posibles riesgos que pueda existir con esos papeles elige un lugar específico en donde se guarda una caja determinada se toman los resguardos para que ese papel no salga de ahí en el tiempo que determinen los que saben digamos en un momento donde ya no hay riesgo de contagio otra opción es que la hoja de firmas o sea el formulario en sí quede dentro de la sala una vez que el paciente es dado de alta se retira también con los mismos resguardos para evitar los contagios también una opción es sacarle una foto a ese consentimiento firmado eso sirva de registro de que hubo un proceso de consentimiento eso es lo que se está haciendo en el estudio de la OMS en la Solidarity y así son todas opciones digamos que se fueron encontrando distintos comités e investigadores de manera de realizar el proceso como corresponde y dejar registro de alguna manera de que este proceso existió había una pregunta de si se puede hacer por consentimiento informado sí eso también hay pautas al respecto tengan en cuenta por ejemplo acá en Argentina las situaciones de las firmas o las firmas electrónicas están permitiendo todo lo que son las recetas médicas enviarlas por WhatsApp y mostrarlas de esa manera o sea existe una flexibilización de estas formalidades y creo que de la misma manera hay que aplicarlas al consentimiento informado me escuchan yo quería yo también solamente para terminar he visto algunas preguntas que están relacionadas con las alternativas de las cuales hablé al inicio creo que debe quedar claro que es necesario el involucramiento de la autoridad de salud para determinar cómo se va a manejar el sistema digamos de revisión y supervisión ética durante esta emergencia porque como lo dice la pauta 20 de SIONS los procesos habituales son muy lentos para hacer frente a la investigación en esta pandemia que estamos viviendo entonces eso es uno y lo otro que quería mencionar es que los procedimientos operativos estandarizados para los comités independientemente de cuál alternativa se elija por la autoridad de salud están en el segundo documento que la OEP se ha publicado entonces ahí tienen modelos específicos porque he visto que algunas preguntas dicen que por favor sería bueno tenerlos ahí están entonces en el segundo documento van a poder encontrar una guía mucho más específica y de libre disponibilidad para todos los comités para que puedan adaptarlos como procedimientos de emergencia para esta situación en específica porque los procedimientos habituales no funcionan no aseguran esa rapidez flexibilidad y rigurosidad que necesitamos ahorita muchas gracias a todos por su participación muchísimas gracias colegas esperamos que los documentos les sean útiles los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestras listas especialmente si están interesados en temas de investigación a la lista de investigación ética y lo pueden hacer visitando la página web del programa regional de bioética muchas gracias y quedamos atentos a recibir por medio del email cualquier consulta o pedido que pudieran tener que tengan un buen día y manténganse manténganse saludables gracias